¿Para hacer auto-stop? No tenemos vecinos. ¡Eh! ¡Mira que viene salido! No está muy lejos. ¿A dónde? Hay una carretera de tierra a una milla, más o menos. ¿Una? Muchas cosas, ya sabe. Lo que se lleva. Este es el señor Willard. Este de aquí mi hermano, James. Señor Willard, ya te hablé de él. Tiene 11 años. Hola, James. ¿Qué hay, Rita? John, que tiene 15. Hola, John. Esa es Marta. No puede hablar.